En el Templo del Sol, en el volcán Puleolagua, se ultiman los detalles para trasladar desde este sitio a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más de 300 obras entre pinturas y esculturas de Cristóbal Ortega Mayla ha considerado uno de los más importantes artistas plásticos del país, a fin de realizar una exposición denominada Retrospectiva de Toda la Obra del Pintor. A la edad de 14 años, mis primeros dibujos lo hice con carbón que se quemaba ahí. Agarré el carbón y empecé a hacer, me acuerdo una madrugada, a las 5 de la mañana, tremendo frío, me desperté y empecé a agarrar los carbones que se estaba quemando en la Plaza de Santo Domingo, hice mis primeros dibujos. Desde el 29 de septiembre, durante dos meses, turistas nacionales, extranjeros y público en general, podrán apreciar la trayectoria artística del pintor y escultor en toda la sala. Joaquín Pinto, destinada para albergar las pinturas y esculturas de Ortega Mayla, a quien en el Templo del Sol visitan a diario decenas de personas cuando el pintor se encuentra en el país. Es importante porque él lleva el nombre del Ecuador a todas partes del mundo. Único en su género, con su escuela en Miami, con su reconocimiento mundial, con su arte de dactilopintura. La era de la extinción, sueños, despertar de los espíritus, pinturas y esculturas en roca andesita, entre otras colecciones, se exhibirán en parte, pues las obras del pintor se encuentran también en museos de Londres, París, Amsterdam, Dubai, Tokio, Miami, Los Ángeles, Berlín y otros sitios, demostrando que la cultura y el arte ecuatoriano en sus manos ha recorrido ya el mundo entero. Sin el arte, sin la pintura, sin los colores, sin mis manos, pues simplemente no existiría. Cita con la cultura para aprender. Una cosmovisión andina de rescate de valores étnicos, éticos, morales y culturales es la premisa que llevará a cabo en dos meses en los que se podrá saber más del pintor y su obra. Jonathan Carrera, DC Televisión. Gracias. 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 Gracias.